Bueno, y en territorio del Estado de México ya no saben para dónde hacerse, siguen apareciendo un día sí y otro también cuerpos en bolsas de plástico. En dos días suman 12 ya las víctimas. Alrededor de las 23.30 horas de ayer en la colonia del Carmen Totoltepec de la capital mexiquense, fueron halladas 15 bolsas en cuyo interior se encontraban los restos de seis hombres. Los bultos yacían dentro de una camioneta Voyager con placas del Estado de México. El vehículo se encontraba sobre la calle Doroteo Arango del fraccionamiento limpo. De inmediato, elementos de la Procuraduría mexiquense arribaron al lugar del hecho para acordonar el lugar y hacer el levantamiento y el traslado de los restos. Cabe destacar que cerca de los embolsados fue detectada una manta con un mensaje de la familia michoacana que iba dirigido a las autoridades estatales. Con estos seis ejecutados, suman ya 12 los homicidios relacionados con el crimen organizado durante las últimas 24 horas en la ciudad de Toluca. Raúl Sesman, Mega Noticias.